¡Pero es que ya sepado! Te digo que neta, estaba imposible trabajar con ese naco. Sí, sí, o sea, el güey era incapaz de hacer bien su trabajo. ¿Dónde dejo esto, señorita? Si estás de acuerdo, ¿qué neta? No me puede estar demandando. Los voy a poner aquí. ¿Qué te pasa, imbécil? Disculpe, señorita. ¿Quién es decirle que son dolce? Pues sí, mi familia los vende en el tianguis. ¿Cómo te dejan trabajar aquí? Le puedo conseguir otros. ¿Qué clase de persona eres? Pues no soy un ladrón. Pídeme una disculpa si no quieres que te corran. Ya le pedí la disculpa. Además, no es justo que me amenace con eso. ¿Tú también? O sea, es que todos son iguales. ¿Qué nos supone que nada más deben de hacer su trabajo y nada más? Pues sí. Y se supone que ustedes no hagan berrinches cuando uno ya se disculpó. Y nos dejen de hacer nuestro trabajo. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Por qué ustedes tienen que ser así? Fue un error. Ya discúlpame y olvídalo. No tienes derecho a estarme hablando de esa manera. Yo puedo hacer que te despidan para que lo sepas. Por favor, no me quite mi trabajo. Soy uno de los mejores de este hotel. También para que lo sepas. Fue un error. Perdón por enojarme de esa manera. Gracias por traerme mis maletas. Perdón por haber golpeado tus lentes. Señorita, si quiere, puedo conseguirle a... No te preocupes, usamos un lentes. Bueno, Pao. Sí, yo vio lo que te dije. Eh, 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 eh Gracias.